Buenos días, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Mercados Digitales, hoy con una compañía también muy especial para mí, además es un viejo amigo y conocido desde hace muchos años y somos casi cohetanos, o sea que tengo el gusto hoy de presentaros a Daniel Torres Burriel, que bueno, pues muchos de vosotros seguro que lo conocéis, pero ya lleva más de 15 años dando mal por este mundo de los mercados digitales, y yo querría sobre todo un poco presentaros a Daniel desde una perspectiva también más personal, y pues bueno, pues él tiene una formación atípica en este mundo de los mercados digitales, que lo he comentado antes con él, que muchas veces la gente se piensa que esto es solo para ingenieros, y no es así, es de la rama de las ciencias sociales, y realmente su aportación ha sido durante estos años muy valiosa a diferentes empresas del tejido aragonés, y ya no solamente del tejido aragonés, como él nos va a contar a partir de ahora, así es que bueno, paso a presentaros a Daniel, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con la conversación. Pues sí, sí, a ver, yo sobre todo quería poner en valor un poco también tu esfuerzo personal, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo harías un breve resumen de tu historia de estos últimos 15 y locos años? Además han sido 15 y los últimos 7 ya creo que has solucionado. A ver, yo creo que esfuerzo personal, todo el mundo que emprende ha incorporado un esfuerzo personal muy importante, no creo que en mi caso sea distinto al del resto, pero sí que es cierto que ha sido atípico, eso es verdad, ha sido atípico, porque como tú dices, yo estudié trabajo social, yo estudié sociología, también luego hice un año de psicología, pero ahí ya dije stop, ya es suficiente, pero es cierto que integrarse en el negocio de los mercados digitales desde un origen, digamos en la capacitación que tiene que ver más con las ciencias sociales, me ha permitido abrir la puerta por un distinto pasillo, digamos, he entrado por otro lugar y eso ha tenido, me ha obligado a incorporarme a una carrera que ya se estaba dando, pero con una ventaja competitiva que mis compañeros, digamos, de emprendimiento no tenían y es el tipo de orientación desde la que tú observas el mundo, que son las ciencias sociales. Además, sí, tú eres un enamorado de la ciudadanía, de los movimientos ciudadanos, de conocer un poco cómo funcionan estos movimientos. Yo soy del barrio de San José, entonces eso no nos hace diferentes, simplemente yo estuve muy pegado a la asociación de vecinos porque yo hice cuatro años de radio, yo hice radio en Radio La Granja, una cosa que hacíamos allí un poco en la asociación de vecinos como nos parecía y eso quieres que no, marca, marca pues porque estás muy en contacto con el día a día, de alguna manera y eso pues bueno, son las influencias que uno tiene y que luego pues claro que le marcan. Sí, sí, no, no. Además, de hecho yo es una de las cosas que quiero siempre poner en valor porque parece como que los mercados digitales es solamente para perfiles de ingeniería y esto no es así, realmente además el qué y el cómo muchas veces necesitamos muchos más perfiles, nuevas cadenas de valor con gente completamente diferente que apoye, porque si no, uno solo no es capaz. Bueno, y claro, a lo largo de toda esta historia y que ya llevas más de 15 años trabajando en el sector, al final, bueno, has montado dos empresas, eres cofundador y cofundador de dos empresas, bueno, presentanos un poco estas dos, Burriel Studios y UX Lea. Fíjate, Torres Burriel Studios es, digamos, la primera iniciativa que tuve en el ámbito de los mercados digitales, porque antes también hubo otra vida, pero estaba en los medios de comunicación, no tanto en los mercados digitales, pero digamos, pues fue la evolución propia. Yo trabajé durante muchos años en Net2You, una consultora que, bueno, luego de vino en Entretradata, en Everest Aragón, y de ahí, pues, pasé a establecerme por mi cuenta una iniciativa emprendedora, pues creo que fue al mes siguiente de que quebrase el de Man Brothers, entonces, a lo mejor el contexto fue un poco atrevido, ¿no?, por mi parte, pero bueno, salió bien, la cuestión es que salió bien. Y bueno, pues, consultoría en experiencia de usuario, usabilidad y proyectos con el foco en experiencia de usuario, que es lo que yo siempre hice, venía del diseño de productos digitales, y digamos, con la especialización en toda la parte de experiencia de usuario. Y luego, con el tiempo, pues, primero como línea de negocio, y desde hace tres años como compañía, pues, evidentemente, la formación, porque en español no había oferta de formación, pues, para que nuevos profesionales pudiesen incorporar a un mercado que, evidentemente, en su momento, y ahora también, estaba funcionando muy bien, como es el de la experiencia de usuario, desde la perspectiva del diseño, pero también desde la perspectiva del marketing o del propio negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya llevamos en la carretera durante mucho tiempo, primero con los proyectos y después, en paralelo con la formación, la formación en español, y la verdad es que súper contento de haber tomado aquella decisión. Pues, además, es algo muy curioso, porque yo creo que estás en el nexo entre, obviamente, entre el cliente y usuario, a veces, el usuario-cliente, y la propia oferta digital, ¿no? Y eso es un valor añadido muy diferencial. Ha habido otros casos que hemos trabajado aquí que ha pasado lo mismo, que empezaron a ser consultores para ayudar y han acabado también formando, porque, claro, esto es exponencial. Llega un momento en que, de alguna manera, tienes que trasladar tu conocimiento a tus propios clientes, por de alguna manera, para tú seguir avanzando, porque si no, no se puede avanzar. A mí eso me lo enseñó un consultor de analítica digital catalán, que muy listo en el aspecto de los negocios, y me decía, Daniel, tú la formación tienes que hacerla como yo la hago, y decir, lo que yo hago es consultoría, perdón, hago formación, y el último día es consultoría, y entonces les enseñas la patita de la consultoría y luego te contratan para hacer consultoría después de haberles formado. Y tenía toda la razón del mundo, todo el sentido, y yo, en realidad, empecé por una cuestión de necesidad de decir, bueno, hagamos de necesidad virtud, si estoy haciendo proyectos de consultoría, ¿por qué no enseñar a los equipos de mis clientes a hacer lo que estoy haciendo? Para hacer más sostenible, digamos, ese modelo de negocio, y la verdad es que ha funcionado. Y en cifras así, ¿cómo estaríamos hablando? ¿Qué volumen de negocio estáis siendo capaces de mover? Nosotros, en el último año, en los últimos dos años, hemos llegado al millón de euros, que para nosotros era un poco el objetivo de llegar a ese tipo de cifras, porque considera que cuando yo empecé, empecé yo solo. Quiero decir, en 2011, que es cuando monté la primera compañía, estaba yo solo, yo y mis circunstancias. Entonces, en ese tiempo hemos ido creciendo muy poco a poco. También te digo, que a mí me preguntas el día que monté la empresa, y yo te digo, esto que he hecho no lo voy a hacer, de hecho, te hubiera dicho, ni loco hago algo así, pero bueno, aquí estamos. Y lo repartimos un 80-20, un 80% de la facturación viene de la consultoría y los proyectos, y en torno al 20% de la formación. De la formación. Y yo, por lo que tengo entendido un poquito, manejas hasta 400, un nivel de 400 proyectos, habéis movido ya. En total, de manera acumulada. No, es que es una cifra interesante porque ya sois entre 15 y 20 personas, ¿no? Por lo que hemos comentado. Fuimos más, el año pasado llegamos a ser 25 personas, más dos becarios. Entonces, pero bueno, luego el mercado te corrige, de alguna manera un poco también. Y bueno, en el ámbito de los negocios digitales, ha habido una relajación, ha habido una, vamos a llamar, desaceleración. Una cierta moderación, eso es un hecho objetivo, es evidente. Pero sí, sí, la verdad es que son muchos proyectos, porque al fin y al cabo acumulas muchos proyectos. Ten en cuenta que muchos proyectos, en el ámbito de la experiencia de usuario, son proyectos, un one shot, que decimos en inglés, no es una intervención, no es un proyecto on going, en el que estás durante muchísimo tiempo trabajando con el cliente. A veces sucede, pero muchas veces, especialmente los proyectos de user research, son proyectos que haces una intervención, muy concreta, con mucha fuerza, pero muy determinada en el tiempo, y después se termina. Esa es un poco la naturaleza de ese tipo de servicios. No, la verdad es que para ser una empresa de consultoría de servicios, llegar a la frontera del millón es un gran paso, porque es el gran paso para, a partir de ella, es cuando realmente creces potencialmente. Y una de las cosas que yo también te quería preguntar en este sentido es, ¿tienes algún segmento estratégico claro? ¿O has detectado que la experiencia de usuario es más demandada en algún segmento estratégico concreto? ¿O es más en líneas generales todo el mundo? ¿O tiene que ver con más que con otro tipo, que no sea el segmento, sino que a lo mejor es la madurez de la empresa? Es muy curioso porque, digamos, las demandas de manera proactiva por parte de los clientes siempre vienen de las compañías que son 100% digitales. Es decir, compañías que no tienen sentido en el mundo físico. Y que, evidentemente, antes de Internet no existían. Estoy hablando de cualquier compañía de las que tenemos una aplicación en el teléfono hoy en día. Te hablo de los players, pues, Google, los Facebook, los WhatsApp, los Telegram, los LinkedIn, todos esos no existían sin Internet. Entonces, ellos tienen muy claro que estos procesos son necesarios porque toda su facturación y el éxito de sus negocios digitales depende de la adopción y el engagement por parte de los usuarios. ¿Qué sucede? Que los que mejores resultados tienen son los negocios tradicionales. Es decir, los seguros, la banca, telco, los servicios, en España, por ejemplo, el travel. ¿Por qué? Pues porque hay un margen, hay un recorrido espectacular de mejora. No son tan proactivos, hay que hacer un ejercicio de seducción y de convencimiento todavía. Ellos todavía no lo ven, ¿verdad? A ver, en términos generales sí que lo ven. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que la adopción de este tipo de metodologías dentro de compañías que son muy grandes, que tienen procesos muy consolidados, esta intervención es una intervención lenta. No se puede llegar allí para que me entiendas como elefante en cacharrería y poner todo patas arriba. Eso es muy complicado. Bueno, es que realmente cuando estás trabajando con... Porque además ahora el tránsito, obviamente, es llevar hacia mercados digitales a muchos sectores tradicionales, ¿no? Y la gente, pues obviamente nosotros desde el Instituto Trabajo de Aragón también muchas veces vemos estas reticencias que la gente, es que a veces hasta ni se lo imagina. De hecho, muchas veces la formación que hacemos es más casos de uso o casos de éxito para que la gente vea que sí que se puede hacer, ¿no? Por eso sí que yo creo que la importancia de poner en valor vuestro trabajo, ¿eh? De decir que es que la usabilidad es algo muy necesario, es algo clave, pero es algo que se necesita en todos los sectores. Yo siempre digo, siempre que tengo oportunidad, digo que ahorra muchos miles de euros y muchas decenas de miles de euros y en algunos casos, centenares de miles de euros. ¿Por qué? Básicamente porque el famoso reporte de McKinsey dice que por cada euro que se invierte en experiencia de usuario vuelven 100. Sí, sí, sí. Quiero decir, eso es un dato, es una evidencia del 50% en términos generales del tiempo que usan los developers en trabajar es para corregir bugs, errores y problemas que se podrían solventar aplicando criterios de experiencia de usuario al inicio de los proyectos. Eso es mucho tiempo. Y si lo llevamos a escala, las cifras son muy serias. ¿Realmente son conscientes del coste de cliente digital? ¿Existe una variación? ¿Existe realmente la gente es consciente que se tiene que invertir dinero para poder capturar clientes digitales? Como te digo, sí, la conciencia existe. La implementación, y eso tiene que ver con lo que te has dicho, el nivel de madurez en estas cuestiones de las organizaciones es clave. Entonces, últimamente nosotros trabajamos mucho en insistir y en perseverar en que la adopción es necesaria, pero a partir de la adopción tenemos que ganar la batalla de la madurez. Y eso es lento. La madurez, esto estamos hablando de años en una organización, no se hace en cuatro días, ni mucho menos. Pero es el camino. Además, es curioso, yo invito a todo el mundo a que vea tu página web, porque ahí además destacáis un poco los servicios, los productos que tenéis, que sí que te quiero preguntar que nos los expliques un poquito, porque claro, la trazabilidad de gestionar un cliente digital es una trazabilidad muy particular. No tiene que ver con la gestión de un cliente tradicional. ¿Por qué? Entonces, ¿qué proceso, o sea, qué servicios estáis ofreciendo para poder llegar a eso, a ese cliente digital? Porque sobre todo manejamos altísimas dosis de incertidumbre. Y esa es una habilidad ya a nivel de management que hace falta tener muy consolidada. Pero básicamente los servicios van desde, digamos, el proceso completo de diseño es un proceso que muchas veces se desconoce porque nunca lo explicamos bien quienes hemos trabajado en el ámbito del diseño y siempre nos hemos centrado en la ejecución, en lo que luego la gente ve, de acuerdo con lo que se percibe. Pero bueno, eso empieza muchísimo antes. Entonces, desde estudios de mercado, investigación con usuarios, conceptualización, involucrar efectivamente a todos los stakeholders de los clientes en los procesos de diseño, porque son quienes mejor conocen los negocios, son quienes mejor los conocen, hasta la mínima evaluación de un proyecto, de un producto antes de salir al mercado. Cualquier producto físico, antes de salir al mercado, se prueba. Sí. Hay test de producto, hay test de técnicos de todo tipo. En el producto digital estamos incorporando el test de usabilidad, el test de usuarios, para asegurar que efectivamente los usuarios entienden, manejan y van a haber altas tasas de adopción del producto, no porque les guste, sino porque no hay barreras en su utilización. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el recorrido es muy amplio. Este trabajo, además, es muy curioso porque no se trata de desplegar todo el proceso. No todos los clientes necesitan todo el proceso. O puede que lo necesiten, pero no pueden, porque o no hay presupuesto, o el nivel de madurez no recomienda, tenemos algún cliente más aragonés que lo perdimos como cliente, de la mejor forma que uno lo puede perder, o sea, haciendo un gran trabajo, pero el nivel de madurez no era el que la compañía tenía en ese momento para poder, digamos, absorber y acomodar todo lo que se venía en esta parte. Entonces, hay muchas circunstancias que conviene diagnosticar para luego trazar un roadmap que sea, en fin, razonable. Es que no es algo sencillo. O sea, de hecho, yo entiendo que cuando te diriges a mercados locales no es lo mismo que cuando te diriges a mercados globales, o no es lo mismo determinado segmento de clientes que incluso de un país a otro puede cambiar. Todo esto requiere un análisis. Depende mucho de las audiencias. En realidad, tú puedes tener un producto digital que se esté haciendo en la comarca del Giloca, en cualquier localidad por allí, en cualquier sitio, y llegar a una audiencia global, y eso es perfectamente posible. La cuestión es que hay que cuidar, hay que vigilar las audiencias. ¿Quién está usando ese producto digital? ¿En qué contexto? Y, evidentemente, acomodar todo lo vinculado al producto digital, desde la interfaz, los procesos, el lenguaje, la atención al cliente, acomodarlo a las audiencias. No importa tanto desde dónde se hace, sino a quién se dirige. Porque, en ese sentido, muchas veces, no se necesita una infraestructura de la que dependa el territorio. No es lo mismo cuando haces coches, necesitas una serie de infraestructuras para que todo funcione. En este tipo de negocios, en mercados digitales, puedes perfectamente establecerte en cualquier sitio, pero hay que cuidar la audiencia a la que te estás dirigiendo. Vale, sí, me entiendo. ¿Y cuál sería para vosotros vuestra diferenciación? Yo sé que sois partners de UX Alliance, y yo creo que esto os confiere un matiz bastante diferente. ¿Nos podrías explicar un poquito esto también para que la gente vea? Sí, mira, es un matiz diferencial, porque el hecho de ser partners de UX Alliance, UX Alliance es una organización internacional de empresas que, digamos, trabajamos en el ámbito de la experiencia de usuario. Entonces, nosotros somos el miembro español, porque solamente hay una empresa por país, ¿de acuerdo? Entonces, para decirlo de una forma muy rápida, nosotros nos encargamos de realizar estudios de experiencia de usuario para clientes globales, en concreto para el mercado español. Bueno, esos estudios los hacemos nosotros. Entonces, desde conocer, además de 32 partners somos ahora, pues, tener acceso a un banco de talento espectacular, que son nuestros 31 partners, aparte de nosotros, que eso ya te da posibilidades de networking, de conocimiento, de intercambio, de mil contactos, clientes y demás, hasta los propios proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un partner global que es Ipsos. Ipsos, pues, nos proporciona proyectos con meta, por ejemplo. Entonces, pues, los estudios que hacemos para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, ese tipo de cuestiones, pues, gracias a ser miembro de una red de ese tipo, pues, podemos trabajar proyectos para el mercado español vinculados con clientes así. Yo siempre cuento, así a modo de anécdota, pues, Google Shopping se rediseñó en la calle Don Jaime de Zaragoza, en nuestra oficina de Zaragoza, quiero decir, porque mucha gente lo sabe, pero, bueno, pues, trabajamos con clientes de ese tipo y eso, pues, es gracias a ser parte de una red que nos, insisto, además de conocimiento y una experiencia, pues, bueno, es el acceso directo, no solo a los clientes, que también, sino a los equipos de los clientes, a trabajar con los equipos de Facebook, los equipos de WhatsApp, los equipos de Amazon, de Google, es espectacular porque enriquece un montón a nuestro equipo de trabajo también. Bien, yo es que como la cabra siempre tira al monte y, pues, soy el coordinador de la Estrategia Aragones de Inteligencia Artificial, esto me llama mucho la atención y acabas de hablar de datos, 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 hay muchos datos, realmente vosotros, yo creo que tenéis una grandísima oportunidad de diferenciaros en datos al estar participando en esta alianza, porque yo creo que puede ser, esto tiene que ser clave, ¿no? ¿Cómo ves tu futuro con los datos, los espacios de datos y la inteligencia artificial? Mira, el primer estudio que se ha hecho en el mundo sobre el impacto de la inteligencia artificial en el proceso de trabajo de experiencia de usuario, lo hemos hecho nosotros con uno de nuestros partners norteamericanos, Bold Insight, haciendo entrevistas a profesionales que trabajamos en esto en todo el mundo, conociendo su forma de trabajo y de manera longitudinal, es decir, en diferentes momentos en el tiempo, observar cómo evoluciona el uso de herramientas de inteligencia artificial en su proceso de trabajo. Por ponerte un ejemplo, en fin, muy concreto con lo que estás diciendo. Muy bueno, un ejemplo muy bueno. Entonces, obviamente nos proporciona ese tipo de material y es un privilegio poder trabajar en proyectos de ese tipo. Sí. La verdad es que ha sido un placer, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo ya por completo, pero sí que me gustaría destacar contigo que, de verdad, la importancia que tiene el UX y el ser capaz de vigilar y trabajar bien la usabilidad, porque al final el coste de cliente está ahí y la fidelización de cliente está ahí, es muy importante. Y también el hecho de que con una empresa, y yo esto siempre lo he dicho, en el mercado digital es un mercado muy grande donde el tamaño tampoco importa tanto, que la gente muchas veces se piensa que el tamaño es muy importante y en algunas otras cosas a lo mejor sí, pero en esto realmente el tamaño no es importante. A mí me ha tocado trabajar con empresas muy pequeñas, distribuidas en muchas partes del mundo, que están haciendo trabajos de un peso enorme como el que acabas de contar. Y realmente, pues dar a conocer a todo el mundo que tenemos aquí en Aragona a Torres Burriel Estudio, que es una gran empresa, una empresa que nos puede proporcionar a todos un salto cualitativo en la usabilidad y en la gestión bien del cliente digital. Y bueno, pues por mi parte encantadísimo, de verdad, ha sido un placer volverte a ver y ver que os va tan bien, ¿no? Y bueno, a ver si haces un poquito más de cosas de inteligencia artificial y te vienes al instituto y así. Lo que pasa es que fíjate tú que las hacemos, pero somos muy malos contándolo. Ya, ya, eso es el problema. El primer curso de inteligencia artificial para product designers, en español, que existe, lo hicimos nosotros, lo estrenamos en febrero del año pasado. Ah, eso es brutal. Del año pasado. Ah, que nos falta un poco aprender a comunicarlo mejor. Es que es eso. Y además nosotros ahora estamos como muy empeñados en hablar a la gente de espacios de datos, espacios de datos. Ahora lo importante, la inteligencia artificial es importante, pero los espacios de datos también. Hay que saber qué datos tenemos, qué datos son valiosos para nosotros. Y eso hay que empezar a inculcarlo y decirlo para que todo el mundo poco a poco se nos vaya metiendo en la cabeza. Pues de verdad, que enhorabuena por todo, de verdad, por haber llegado hasta aquí y encantado de verte. Lo mismo, Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. ¡Gracias!